Porque el día de hoy es precisamente el día en el que empezamos a integrar y empezamos a construir ese eslabón tan importante que nos va a convertir a los honorenses en una fortaleza nacional en el tema aeroespacial. Es un logro muy grande por el cual se ha venido trabajando por muchos años para poder concretar y cerrar un programa de integración del tema aeroespacial que sin duda alguna va a ser una de las fortalezas económicas más grandes del estado de Sonora. En el 2009 cuando nosotros llegamos había 35 empresas en el tema aeroespacial que estaban creando 4 mil 500 empleos. Ahorita en el 2013 quiero decirles que con esta empresa ya tenemos 62 empresas en el estado de Sonora y tenemos 9 mil empleos, el doble de empleos en este sector. So I've come to Mexico because I think it's time.